Invitación a los adultos mayores de 60 años para que se registren en el Instituto Nacional de los Adultos Mayores para que obtengan su tarjeta de INAPAM. Esta tarjeta les otorga distintos beneficios, como es descuentos en algunos centros comerciales para adquirir sus alimentos, despensas. También les permite acceder a descuentos en servicios de salud, medicamentos y también en algunos descuentos de algunas instituciones públicas, como es el predial, el agua y acudir a algunos restaurantes, museos que otorgan descuentos a los adultos mayores. Al viernes 9 de septiembre en el Centro Cívico de 9 a 3 de la tarde, llevando a cabo el registro de los adultos mayores. Les estamos solicitando que acudan con una identificación oficial vigente, en este caso puede ser la credencial del INE o el pasaporte, la cartilla militar o alguna cédula profesional. Con ello se pueden identificar. También les pedimos que acudan con la CURP, con el acta de nacimiento y copia también de un comprobante de domicilio no mayor a seis meses. Es importante que lleven una fotografía tamaño infantil, porque allí mismo se les va a hacer entrega de su credencial de INAPAM.